El acuerdo entre la República Popular China y El Salvador de abrir relaciones diplomáticas ha generado reacciones a favor y en contra. Sin embargo, la cónsul general de China en una entrevista en exclusiva a Grupo Megavisión aseguró que este acuerdo es una decisión soberana de cada país y ningún otro en el mundo debe meterse. La diplomática incluso acusó a Estados Unidos de tener doble moral al amenazar a otros si se convierte en aliados de la República Popular China. Además, desmintió que este acuerdo diplomático tenga que ver con desembolsos de dinero para la campaña presidencial del FMLN. No tiene nada que ver con ninguna condición económica. Quiere decir que detrás de esto no hay ninguna moneda de cambio. La diplomática dijo además que no hay ningún interés de montar una base militar china en El Salvador. No hemos tenido ninguna intención para establecer una base militar en cualquier país. Recalcó que El Salvador ya era socio estratégico de China y que antes de que se abrieran relaciones diplomáticas ya había un flujo de exportación promediando los 80 millones de dólares. William Aguilar, Telenoticia 21.